Este dato, si se recuerdan con ustedes, estuvimos viendo todo lo que es la parte del presupuesto de efectivo hasta acá. Todo esto lo trabajamos, se explicó hasta lo que es el resumen. Y ahorita vamos a empezar a trabajar lo que es el estado de resultados. Vamos a ir explicando cada uno de los pasos para que puedan observar de dónde sale la información. Primero que nada, en el dato del presupuesto de ventas, perdón, las ventas estimadas, las podemos obtener de nuestra cédula de cuentas por cobrar. Si ustedes se recuerdan, en la cédula de cuentas por cobrar, nosotros hicimos lo que es el porrateo mes a mes con los índices particulares. Se estableció tanto en unidades como en monetizar. Aquí, si yo hago una sumatoria, tengo el total de lo que es el presupuesto de ventas de todo ese año, toda esa estimación, que son 7.500.000. Esto es lo que vamos a colocar en nuestras ventas estimadas. Entonces, acá voy a referir la información de nuestra cédula de cuentas por cobrar. Aparece acá el valor total. Y si en algún momento tenemos todavía duda, pues acá, desde enero hasta diciembre, hacemos una sumatoria y podemos jalar la información correspondiente a nuestras ventas estimadas. Pero aquí las voy a tomar porque ya las tengo calculadas. Son 7.500.000. Esto lo pueden ir viendo en la página 108 de la guía. Este es un dato calculado. Lo que es el costo de ventas se va a ir calculando con este procedimiento cuando nosotros ya tengamos la información. Por eso no está alimentado. Vamos entonces con el primer valor que es el inventario inicial, el inventario inicial de producto terminado. Este dato lo vamos a obtener en nuestro balance anterior. Recuérdense que lo tienen en la guía también. Y aquí tenemos la información de nuestro inventario final de producto terminado, que son 110.150. Vamos entonces a colocar esa información del balance anterior, 110.150. Y también el costo de producción es un dato calculado. Porque cuando ya tengamos la información de toda la materia prima consumida, manueble, costos indirectos, pues entonces ya se va a calcular ese costo de producción. Procedemos entonces con el inventario inicial de materia prima. Y este lo vamos a obtener también de nuestro balance anterior. Vamos a jalar la información del balance. Acá aparece inventario final de materia prima de ese balance anterior. Y va a ser inicial para la siguiente estimación. Colocamos 86.200. Luego, en el costo de materia prima, este valor lo tenemos directamente también en nuestra cédula de cuentas por pagar. Recordemos que aquí tenemos los valores totales de nuestra cédula. Aquí, si ustedes tienen duda, podemos hacer una sumatoria desde enero hasta diciembre. Pero también tenemos la información aquí ya indexada, que es el presupuesto de materia prima de 360.000. Eso lo encuentra también en la guía. En la página 97 de la guía aparece lo que es un cuadro donde tienen la información de la materia prima. Y esos 360.000 son los que vamos a estar colocando en esta sección de compra de materia prima. Este es un dato calculado. Sale de la sumatoria de lo que es el inventario inicial más esta compra de materia prima, que son 446.200. Posteriormente, vamos a incluir lo que es el dato de inventario final de materia prima, que son 128.730. Este valor lo tenemos en la página, les voy a mencionar, de la guía también. Se les está dando en la página 97. Luego del recuadro de presupuestos, aparece en el primer párrafo, después de ese cuadro, que el inventario final de materia prima es de 128.730. Vamos a colocar 128.730. Ese es el valor del inventario final de materia prima. Posteriormente, esto es una resta. Esto que estamos restando acá es la materia prima disponible menos el inventario final de materia prima. Mano de obra directa, vamos a jalarlo de nuestros presupuestos. Igual, aparecen en ese recuadro que les mencioné de la página 97 de la guía, en donde tenemos lo que son nuestros presupuestos. Entonces, el presupuesto de mano de obra aparece de 990.000, pero acá yo lo voy a tomar directamente de nuestros porrateos. En la parte del porrateo, yo coloqué aquí los presupuestos, que en este caso son 990.500, y solamente voy a jalar la información. Costos indirectos de fabricación. En este punto, ojo que voy a hacer un apartado acá, una explicación aparte del costo indirecto de fabricación, porque en el porrateo, si ustedes pueden observar, aquí aparece este valor, costo indirecto fijo, costo indirecto variable. Al hacer la sumatoria, nos da 340.000. Este es el valor de costo indirecto, pero acá, en el estado de resultados, tenemos que incluirle lo que es la parte de nuestras depreciaciones, porque en la guía, también en este ejercicio, habla acerca del porrateo que se tiene asignado para cada uno de los, tanto de la fábrica como la oficina. Entonces, en la página 97, en el último párrafo, aparece esa explicación. Vamos a ir explicando esto, para poder entender cómo voy a hacer la estimación del costo indirecto total. Primero que nada, yo tengo acá lo que son los activos depreciables, la maquinaria, vehículos, mobiliario de equipo, equipo de cómputo, que es exactamente lo que aparece en el balance del periodo anterior que tenemos acá, maquinaria, vehículos, equipo, perdón, mobiliario de equipo y equipo de cómputo. Entonces, estos son los valores que están originalmente en mi balance, estos valores. Estos son los porcentajes de ley, 20, 20, 20 y 33.33 periódico. Y acá tenemos el total ya multiplicado de nuestras depreciaciones. Entonces, este es el total de depreciación anual, 40,000 para maquinaria, 30,000 para vehículos, 30,000 para mobiliario de equipo y equipo de cómputo, 15,000. Ojo que en mobiliario de equipo lo estoy dividiendo dentro de tres, tal como lo estoy viendo acá, porque si no tendría que utilizar 33.33 periódico. Pero para que sea exacto, yo tomé el valor y lo dividí dentro de tres, porque se deprecia el equipo de cómputo en tres años únicamente. Aquí estoy teniendo una sumatoria. Si ustedes pueden observar, el total de las depreciaciones anuales suman 124,000 quetzales. Esa es la percepción total. Pero ojo que acá hay una explicación, como estaba mencionando, lo que corresponde a fábrica y lo que corresponde a oficina. A la fábrica le corresponde el 100% de la depreciación a maquinaria, porque está asignada a la fábrica. Los vehículos están asignados totalmente a oficina, es decir, al área de ventas. Tal como les estoy comentando que está en la página 97, en el último párrafo explicado. En cuanto al mobiliario de equipo, menciona que de este total de los 39,000, el 20% corresponde a la fábrica y el 80% corresponde a oficina. En cuanto al equipo de cómputo, se explica que un 10% corresponde a la fábrica, la asignación de la depreciación, y el resto, que sería el 90%, a oficina. Aquí lo que estoy haciendo finalmente es una sumatoria de lo que corresponde a depreciaciones en el área de la fábrica, ¿sí? 40,000, 7,800 y 1,500. Y en el otro lado, lo que corresponde a la parte de la oficina o el área administrativa, que serían 30,000, 31,200 y 13,500. Esto lo estamos haciendo, o este prorrateo estamos realizando con lo que es fábrica y oficina, porque la parte de la fábrica lo tenemos que asignar a la parte del costeo. Entonces, estos 49,300 que acabo de estimar para la fábrica, o la asignación de la fábrica, los debo de incluir en el costo indirecto. Dicho esto, entonces, vuelvo acá a la parte del estado de resultados, y en esta sección del costeo indirecto voy a incluir no solamente la parte de los 49,300, que es la depreciación, sino que también los 340,000 que corresponden a el presupuesto de costo indirecto fijo más variable. Vuelvo al estado de resultados, ya he explicado esto. Voy a indexar la información que tengo acá. Voy a tomar los 340,000 y le voy a sumar estos 49,300 que corresponden a las depreciaciones que están asignadas para el área de la fábrica. Eso nos da un total de 389,300, que es el dato que estamos observando directamente en la página 108 de la idea. Bien, acá, si ustedes pueden observar, ya hemos estado alimentando ciertos datos, tanto la parte del costo, ¿verdad? El costo de producción ya está calculado. ¿Cómo se calcula el costo de producción? Pues se está haciendo una sumatoria. La sumatoria de la materia prima consumida, mano de obra, costo indirecto. ¿Ok? Eso es lo que está sumando, el costo de producción. En cuanto a este otro, que es el costo de ventas, ese sí nos hace falta. Todavía estamos por calcular. De hecho, aquí voy a quitar esto porque necesito poner la información y explicarles. Entonces, tenemos que ir incluyendo los datos que van a estar dentro de lo que es el inventario final del producto terminado para darle vida al costo de ventas. Bien, ¿cómo le damos vida al inventario final del producto terminado? Pues aquí tenemos esta forma de poderlo explicar. Tenemos inventario final del producto terminado, es igual al costo de producción, que es el que ya tenemos acá. Dividido la producción por el inventario final del producto terminado. Entonces, vamos a ir por partes. Dice que necesitamos el costo de producción, que es este que tenemos aquí, un millón seiscientos noventa y siete mil dos setenta. Necesito lo que es el volumen de producción y el volumen de producción es el que nosotros podemos observar en nuestra información que ya nos están proporcionando en la guía. Estas son ciento cincuenta y un mil unidades. Voy a colocar acá, ciento cincuenta y un mil unidades. Esas ciento cincuenta y un mil unidades vamos a dividirlos, o sea, dividimos lo que es el costo de producción, dividido ciento cincuenta y un mil. Esto nos da un resultado. Si ustedes se dan cuenta, es el costo, lo estamos dividiendo tal como dice acá. Y esto nos da un costo unitario por unidad de once veinticuatro. Entonces, ¿qué hacemos con este once veinticuatro? Se va a multiplicar por el inventario final del producto terminado. Estas tres mil unidades nos la están dando también en la guía, en el ejercicio, en la parte inicial, que es nuestro inventario final en unidades. ¿Qué se hace? Pues se hace una multiplicación de este costo unitario por las unidades y vamos a obtener finalmente el costo, perdón, el inventario final del producto terminado, que en este caso resulta ser treinta y tres mil setecientos veinte con sesenta centavos. Es el valor que vamos a colocar acá. Esa es la referencia de ese valor. Perdón. Ahí estamos, es el mismo valor. Bien, ahora que ya tengo este inventario final del producto terminado, se alimenta el costo de venta. ¿Cómo se alimenta el costo de venta? Pues al inventario inicial del producto terminado se le suma el costo de producción y se le resta ese inventario final del producto terminado. Con esto yo ya puedo obtener lo que es mi costo de ventas, que es de un millón setecientos setenta y tres mil seiscientos noventa y nueve con cuarenta. Procedemos a la utilidad. La utilidad va a salir de, voy a quitarle acá esto que tenemos para volverlo a realizar. Yo tomo lo que son las ventas y le voy a restar lo que es nuestro costo de ventas. Esto nos da cinco millones setecientos veintiséis mil trescientos con sesenta. En los gastos de operación debemos de incluir gastos de distribución y ventas, gastos de administración y los gastos de depreciación. Entonces los gastos de distribución y venta los voy a tomar de los gastos que tenemos acá, que tenemos gastos de ventas fijo y variable. Recuérdense que acá teníamos tres diecisiete quinientos y veinte mil. Lo que estoy haciendo es una sumatoria y esa sumatoria nos da trescientos treinta y siete mil quinientos. Si todavía tenemos duda de dónde vienen estos datos, eso los encuentran en la página noventa y siete de la guía. Ahí tenemos ya nuestros gastos de distribución y venta. Igualmente los de administración. Tenemos el presupuesto de gastos de administración, trescientos treinta y cinco mil. Y en cuanto a las depreciaciones o los gastos por depreciación, ahí sí vamos a incluir. Setenta y cuatro. Se encuentra la fábrica que se fue a lo que es costo indirecto y lo que corresponde a la parte administrativa o la operativa son los setenta y cuatro mil setecientos. Ahí está ese valor de gastos de depreciación. Bien, aquí lo que aparece es una sumatoria. Lo que estamos haciendo es una sumatoria de los gastos operativos. Son las ventas, administración y depreciación. Ahí nos aparece setecientos ochenta y siete mil doscientos. La utilidad operativa es únicamente una resta. B, la utilidad bruta, menos los gastos, cuatro millones, novecientos treinta y nueve mil cien con sesenta. Y bueno, nos hace falta otros gastos que en este caso son los intereses. Los intereses no son deducibles de impuesto. Entonces, los intereses que vamos a estar incluyendo son los que aparecen en el mes de junio, que es lo que estamos pagando en el pago de intereses. Siete mil quinientos. Bien, eso viene al estado del presupuesto de efectivo. Finalmente, aquí vamos a borrar esto solo para observar cómo sale la utilidad operativa. A los cuatro millones novecientos treinta y nueve mil cien con sesenta le vamos a restar estos intereses. Y esto nos da cuatro millones novecientos treinta y un mil seiscientos con sesenta. Calculamos ISR por punto veinticinco. Vamos a regresar. Calculamos nuevamente ISR por punto veinticinco. Y vamos a obtener nuestro ISR. Lo que está mal calculado. No coloqué los datos que son. Punto veinticinco. Ahí está. Y entonces, finalmente, nuestra utilidad es una resta de lo que es la utilidad antes de impuesto menos el ISR. Eso nos da una utilidad neta después de impuestos de tres millones seiscientos noventa y ocho mil setecientos con cuarenta y cinco. Esa sería nuestra utilidad neta. ¿Alguna duda hasta acá? Procedemos entonces con lo que es el estado de utilidad de retenidas proyectado. En este caso tenemos un saldo y el saldo lo vamos a ir jalando. Vamos a quitar esto para explicarles de dónde viene. Vamos a colocar ese saldo que viene del balance anterior. Vamos al balance anterior. Y en el balance anterior buscamos nuestras utilidades retenidas, que son doscientos doce mil quinientos cincuenta. Las utilidades netas del ejercicio es lo que acabamos de trabajar, que son tres millones seiscientos noventa y ocho mil. Los dividendos en efectivos es una sumatoria de los preferentes y de los comunes. Eso lo vamos a sacar del presupuesto de efectivo y los vamos a ir jalando de ese presupuesto de efectivo. Aquí tenemos en el mes de diciembre setenta y dos mil y tres millones doscientos mil. Entonces solamente jalamos la información. Y aquí aparece la sumatoria de estos dos valores, dividendos preferentes y comunes. ¿Qué es lo que finalmente se hace acá en la utilidad retenida? Es que al saldo que nosotros jalamos del balance anterior, le sumamos las utilidades del periodo, ¿verdad? Y le vamos a restar lo que es la parte de los dividendos que se van a transferir. En este caso nos queda una utilidad retenida de seiscientos treinta y nueve mil doscientos cincuenta con cuarenta y cinco. ¿Dudas hasta acá? Bueno, vamos a proceder entonces con el balance general presupuestado. Y aquí en el balance general presupuestado solo vamos a ir quitando algunos datos para poder ir viendo de dónde salen. Al igual que en el estado de resultados, vamos a ir explicando de dónde sale la información. Y entonces empezamos con la explicación. Siempre eso todo está en la página ciento nueve, ciento diez de la guía. Empezamos con la información de caja y bancos. Caja y bancos, vamos a jalar la información del presupuesto de efectivo que nos dio al final de diciembre dos millones siete cien cero cero siete dos sesenta y cuatro. Luego nos vamos con lo que es las cuentas por cobrar que aparecen en nuestra cédula de cuentas por cobrar situados que habíamos trabajado anteriormente. Recuérdense que habíamos explicado que el crédito 30 días y 60 días habían tres datos que no se iban a tomar en cuenta para el presupuesto de efectivo, pero sí para el balance general. La sumatoria de estos tres aparece acá. Setecientos cincuenta mil, que es la sumatoria de estos últimos tres valores. Eso es lo que vamos a tomar en cuenta para nuestras cuentas por cobrar. Luego tenemos acá los inventarios. Es una sumatoria al inventario final del producto terminado y también el inventario final de materia prima. Lo que vamos a hacer aquí es tomar los dos datos del estado de resultados. Vamos a estado de resultados y buscamos nuestro primer valor, que sería inventario final del producto terminado, que son estos treinta y tres mil setecientos veinte. Igualmente el inventario final de materia prima, vamos igualmente al estado de resultados y vamos a tomar el valor de ciento veintiocho mil setecientos treinta que corresponde a ese inventario final. Esto es únicamente una sumatoria, si se dan cuenta, una sumatoria de los inventarios, ciento sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta con veinte. Y finalmente el activo corriente se alimenta de la sumatoria de lo que es caja y bancos, cuentas por cobrar e inventarios. Ya tenemos entonces el total del activo corriente, que es de dos millones novecientos diecinueve mil sete catorce con sesenta. Vamos con activo no corriente. En la parte del activo no corriente, maquinaria, vehículo, inmobiliario, equipo y equipo de cómputo, así como la depreciación acumulada. En cuanto a estos valores, si observamos dentro de la dinámica proyectada, no se observa que se haya, que se pretende adquirir más activos. Por tal razón, los valores van a permanecer los mismos. Entonces, vamos a jalar los datos que tenemos en el balance del periodo anterior. En este caso, igual, son doscientos mil, ciento cincuenta, ciento noventa y cinco y cuarenta y cinco mil. Ahí están los valores, no exactamente los mismos, pero la depreciación acumulada va a ser diferente. Regresamos al estado de resultados para poder explicar lo de la depreciación acumulada. Y si ustedes se dan cuenta, en el balance anterior, yo ya tengo ciento veinticuatro mil en ese periodo. Pero para nuestro estado de resultados, pues hicimos un nuevo cálculo, o mejor dicho, se hizo el cálculo de cuánto correspondía anual. Efectivamente, son ciento veinticuatro mil. Ciento veinticuatro mil. Y lo que estoy haciendo es agregarle los ciento veinticuatro mil del periodo anterior, o sea, los que aparecen acá. Hacemos una sumatoria de esos dos valores. Y esa sería nuestra depreciación acumulada. Estos doscientos cuarenta y ocho mil que aparecerán en este balance ya acumulado. Porque este es un nuevo periodo. Entonces, vamos a hacer la referencia, los doscientos cuarenta y ocho mil. Pero ojo que acá nosotros lo vamos a colocar en negativo. Voy a ponerlo de una vez directa, doscientos cuarenta y ocho. Menos doscientos cuarenta y ocho. Ahí está. Ahora, aquí yo puedo hacer una sumatoria de los activos para poder tener total de activo corriente. Y permítanme, voy para ahí, quítame todo esto. Y aquí tenemos el total de los activos, pero tengo que quitarle la depreciación acumulada. Entonces, lo que vamos a realizar para tener este total de activo corriente es sumar, ¿verdad? Operar todo lo que tenemos acá, más ciento cincuenta mil, más ciento noventa y cinco, más ciento, los cuarenta y cinco mil. Si yo le pongo aquí resto, porque tengo que restarle la depreciación acumulada, Excel va a entender que hay que sumar los doscientos cuarenta y ocho. Entonces, por eso tengo que ponerle positivo, porque aquí el dato ya está en negativo. Y esto nos da automáticamente un total de activo corriente, perdón, activo no corriente de trescientos cuarenta y dos mil exactos. Bien, ya teniendo esto, lo que se procede a realizar es una sumatoria. Una sumatoria, que voy a borrar esto para que visualicemos, de el total del activo corriente más el total del activo no corriente. Y ahí tenemos tres millones doscientos sesenta y un mil setecientos catorce con sesenta. Hasta acá ya tenemos el total de lo que es nuestro activo. Ahora vamos a proceder a ver todo lo que corresponde al total del pasivo corriente. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces procedemos con nuestro pasivo. Y en el pasivo corriente vamos con proveedores. Proveedores, vamos a situarnos en la cédula de cuentas por pagar. En la cédula de cuentas por pagar hay dos datos que mencionan que son enero y febrero del siguiente año. Estos dos datos se sumaron y se colocaron acá trescientos sesenta y ocho mil, perdón, treinta y un mil seiscientos ochenta, que es lo que corresponde al balance del siguiente periodo, que en este caso va en proveedores. Treinta y un mil seiscientos ochenta sería la cuenta que nosotros tenemos pendiente con ellos. Iba por pagar, vamos a la cédula del IVA. Y en la cédula del IVA, en la parte final aparece lo que es enero del siguiente año. Estos ciento once mil tres ochenta y cuatro debemos de colocarlo dentro de lo que es la parte del pasivo, iba por pagar. El ISR por pagar es calculado. Este ISR por pagar resulta del ISR del periodo menos ISR diferido. Si ustedes se recuerdan, aquí ya tengo, voy a ir jalando la información. Yo tengo el ISR de nuestro estado de resultados que acabamos de calcular, un millón doscientos treinta y dos mil novecientos con quince. Y el ISR el periodo, perdón, el ISR diferido del estado de, perdón, del estado del presupuesto efectivo. Entonces vamos a ir a ese presupuesto efectivo y únicamente lo que aparezca en el presupuesto efectivo, que en este caso es el diferido, veintisiete mil más cuarenta y cinco mil más los treinta y un mil quinientos. Este último no, porque aparece en el siguiente año o debería aparecer en el siguiente año. Esto nos da un valor total de un millón, ¿verdad? Sumando estos dos valores, el ISR del periodo más el ISR diferido, o sea, los tres que acabamos de calcular o de sumar, lo vamos a ir restando. Entonces nos queda un total de un millón ciento veintinueve mil cuatrocientos con quince. Esto lo vamos a trasladar acá como ISR por pagar. Ahí tenemos el valor de un millón ciento veintinueve. Aquí lo que estamos haciendo es una sumatoria del total de pasivo corriente. Yo sumo treinta y un mil seis ochenta más los ciento once mil más el millón ciento veintinueve. Y eso nos da un millón doscientos setenta y dos mil cuatro sesenta y cuatro con quince. Hasta acá estoy en total de pasivo corriente. Vamos con los pagares. El valor de los pagares es exactamente lo mismo. No se ha adicionado nada. Entonces vamos a tomar el valor que aparece en la parte de pagarés de nuestro balance general anterior. Aquí tenemos el total y para poder totalizar entonces nuestro pasivo, sumamos el pasivo corriente para el pasivo largo plazo, que son los pagares. Y esto nos da un total de un millón cuatrocientos veintidós mil cuatro sesenta y cuatro con quince. Ese sería nuestro total de pasivo. Ahora nos hace falta capital y superable. Vamos con capital social. Si podemos observar, no mencionan que se vaya a hacer adición de o emisión de acciones ni ningún otro tipo. Por eso mismo quedaría exactamente lo mismo que nuestro balance anterior. Entonces vamos a ir jalando la información del balance del periodo anterior. Vamos con balance y aquí tenemos el capital social, que sería un millón doscientos mil. Exactamente lo mismo. Pues hace falta únicamente lo que son utilidades retenidas y las utilidades retenidas. Recuerden que trabajamos acá. El estado de utilidad de retenidas proyectado, que son seiscientos treinta y nueve mil dos cincuenta. Es lo que vamos a colocar aquí en nuestro capital y superávit. Eso nos da al final entonces una sumatoria. Vamos a quitar este valor de un millón doscientos mil más los seiscientos treinta y nueve mil dos cincuenta. Nos queda un total de capital de un millón ochocientos treinta y nueve mil dos cincuenta. Si yo vengo y hago la sumatoria de esto, este un millón cuatro veintidós más un millón ocho treinta y nueve, vamos a tener un total de pasivo de capital de tres millones doscientos sesenta y mil setecientos catorce con sesenta, que es exactamente lo mismo que tenemos en el total del activo. Aquí yo tengo una referencia únicamente de resta de total de activo y pasivo que nos tendría que quedar cero, solo para saber si existe alguna discrepancia, algún dato mal calculado para visualizar de que sí esté correcto lo que acabamos de revisar. Y efectivamente nos dio cero, no hay ningún cambio. El total del activo son tres millones dos sesenta y uno, lo mismo que tenemos en el total de pasivo y capital. Hasta acá, nosotros ya hemos concluido con el tema de los estados financieros. Aquí vimos lo que era el balance, perdón, el estado de resultados, juntamente con su estado de utilidades retenidas. Y finalmente la parte del balance, que aterriza con que nosotros tenemos exactamente los mismos valores en cada uno de los rubros que estamos analizando. Si ustedes se dan cuenta, hemos estado viendo todo el ejercicio completo, desde la cédula de cuentas por cobrar, por pagar, cédula de IVA, los porrateos, la estimación del presupuesto de efectivo que fue desde enero hasta diciembre. Luego el estado de resultados, que es lo que acabamos de visualizar, el balance general presupuestado. Hasta ahí concluimos con los estados financieros. Esto sería parte del contenido del examen final para que ustedes tengan en conocimiento esto. Todo lo que acabo de explicar ustedes lo van a encontrar igualmente en referencia en la guía desde la página 100, perdón, desde la página 94 hasta la 110 de la guía. Ahí viene o está explicado todos los cuadros que acabamos de visualizar e inclusive están las explicaciones de dónde procede cada uno de los datos. No sé si tenemos alguna inquietud, alguna duda con balance general o el estado de resultados que acabamos de visualizar hace un momento. Si no tenemos ninguna duda vamos a dejar de compartir, por favor, te voy a pedir favor, Carlos, que les dé la información acerca de lo que vamos a estar trabajando, lo que se va a estar publicando en Classroom y recordándoles jóvenes de que no vamos a tener clases. Gracias. 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 Gracias.